¿Usted viene a controlar precios? Sí, exhibición de precios venimos a controlar. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Hay artículos que no tienen precios. ¿Cuál es la situación que se ha dado en estas últimas horas? En estas últimas horas han cambiado absolutamente todas las listas de precios. Ha habido una evaluación en el país del 25%. Hemos tenido que cambiar de los 12.000 productos que tenemos, por lo menos la mitad, porque los proveedores han cambiado la lista. Y en eso hay un proceso de tiempo en donde hay que quitar unas etiquetas y poner otras. En el medio de ese proceso viene el agente del Ministerio de Economía a multarnos. ¿Puede hacer este cambio, digamos, por todas las situaciones del país, hay un tiempo que se le ha dado a los empresarios para cambiar los precios? La ley de lealtad comercial dice en su artículo que toda empresa o toda firma que comercialice producto tiene que tener exhibición de precios. O sea, ya no es por este sentido. ¿Pero justo se ha dado el cambio? Por eso le preguntaba. Bueno, sí, pero sí, la mayoría. Pero la ley dice que el 100% de la mercadería tiene que tener precio exhibido. ¿Pero justo se ha dado en los días de cambio? No, nosotros siempre salimos a controlar eso. ¿Hay una situación especial del país? ¿Hay una situación especial del país? ¿No se contempla eso de alguna manera? Bueno, en realidad la falta de exhibición de precios no tiene contemplación. Eso es una ley. En la resolución 07 del 02, en sus artículos 5 y 6, dice que toda empresa que comercialice producto tiene que exhibir precios. ¿De cuánto es la multa aproximadamente? No sé, no, no. Eso lo ponen los abogados allá en la dirección. Yo no puedo decirles importe. Los pequeños y medianos empresarios locales, ayer ha habido desabastecimiento de las cadenas multinacionales y la gente de fiscalización y control no han pasado a visitarlos. Siempre contra los comerciantes locales y que generamos empleo, en esta empresa ha generado más de 200 empleos, entonces a veces es inentendible la posición del gobierno, ¿no? ¿No tienen los precios en las listas, lo tienen, pero todavía no lo pueden trasladar por, digamos, por lo que ha pasado? Mirá, yo te invito a que recorras todo el supermercado y que veas que los precios están puestos antes de que llegaron ellos. Ellos llegaron directamente con la orden de poner una multa, sin chequear absolutamente nada. Vos has estado caminando conmigo al supermercado y has visto que el 100% de los precios están pegados. Aclaro algo con respecto a lo que dice él. Nosotros no venimos a poner multa, venimos a hacer un acta de infracción. Después ellos tienen la posibilidad de presentar un descargo. Gracias.